¡Gracias por ver el video! 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 mi alma lava la sangre del cordero vamos a Génesis capítulo 3 dice así mi alma lava la sangre del cordero te alabamos Señor capítulo 3 del 1 al 6 dice así pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la guardijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero el del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriré sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal hermano hoy en día el enemigo está usando las mismas técnicas mira como le dijo a la mujer hay un problema en este pasaje que yo descubrí el problema es que muchas veces escuchamos la voz de Satanás en vez de escuchar la voz de Dios nos ponemos a hablar con el enemigo y a decirle inclusive lo que Dios nos ha dicho cuando él no sabe pero él quiere saber cuán fundamentado tú estás con Dios para saber por dónde es que él te va a tentar escucha esto déjame explicarte la raíz de quién y de dónde tuvo origen el sermón del diablo es aquí en el capítulo 3 del 1 al 6 escucha esto el diablo fue expulsado por Dios es por usurpador y lo derribó a lo más profundo del infierno juntamente con los ángeles caídos pero no le basta con ser solamente ellos los habitantes del infierno por tanto hará todo lo posible por seducir a todo ser humano no se conforma con lo que hay en la actualidad en el infierno quiere llevarse a cualquiera que le haga caso hermano hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos ya esto no se predica en las iglesias dicen no, no, no no me predican del diablo no me predican del adulterio no me predican del pecado y no saben que si tú no conoces esta palabra tal como es el diablo viene y te tienta y tú caes como cayó Eva bendito rey dice la palabra que ellos estaban llenos de gloria como si ellos no conocían maldad escucha esto cayeron cayó ella en esa trampa hermano ellos estaban llenos del poder de Dios andaban desnudos andaban bien como no tuvieron el discernimiento para discernir que era el diablo porque no lo conocían si tú no conoces a tu adversario como tú lo vas a vencer como tú vas a anotar las estrategias que él está planeando para destruir tu ministerio para destruir tu casa para destruir tus hijos porque él ya está vencido este es el problema él ya está vencido porque ya Cristo murió por ti y por mí dice la palabra en el mundo tendréis aflicción pero que dijo confiar porque ya yo vencí al mundo y si él venció tú eres más que victorioso tú eres más que victoriosa tú tienes el poder para hoyar serpientes y escorpiones pero como vas hoyar serpientes y escorpiones si no sabes usar el poder es como si yo te entregara una espada y tú vienes y la coges y de momento y tú la coges y le pica la cabeza a uno le pica la cabeza al hermano ay mala mía fue sin querer es que no sabía coger la espada hoy en día se está viendo esto en la iglesia hermano hermanos contra hermanos picándose las cabezas vaya en vez de picarle la cabeza al diablo tú me caes mal tú profetizas más que yo te fuiste tú tienes más dones que yo hermanos es el enemigo pero sabes que dice que no es lucha contra carne y sangre sino contra principados contra huestes de matar las regiones serentes con la inmundicia con los demonios pero lamentablemente como muchos miran carnal el hermano le dice tú me caes mal a mí tú también y ca 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 ahí se engancharon hermano eso pasa eso está pasando hoy en día en las iglesias mira yo los otros días estábamos predicando no me acuerdo si fue en California es que no te digo que para ser pastor tienes que estar preparado y tienes que estar en el espíritu este pastor se entera que una de sus ovejas pareja matrimonial él le daba a ella la lava oye y viene el pastor furioso y dice venga acá vámonos para el látigo yo tengo que hablar con usted hermano el pastor se quitó la corbata se enrolló la manga y le metió una pela le metió una pela y después dijo eso es para que no toque a la mujer por eso te estoy diciendo que esta palabra tiene que ser predicada para que tú conozcas con quién es que tú vas a pelear porque la palabra me dice a mí no son armas carnales sino espirituales ¿para qué? para mira arrancarle la cabeza al diablo hermano no arrancarle la cabeza a tu marido no arrancarle la cabeza a tu esposa que se pasa gritando las 24 horas alaba a la mujer jeje y mandándote con el taco jeje el varón hello se fueron los amenes escucha esto dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir así que su función es arruinar arruinarte él no está jugando hermano lo que está bien él lo destruye todo lo que funciona correctamente Dios dijo que todo era bueno pues él quiere aniquilarlo por eso muchas veces tú ves que tú llegas a tu casa y tú ves dos patas arriba vamos por un ejemplo vaya y tú dices pero qué es lo que está pasando entonces vas a tu trabajo allá el jefe está montado contigo vaya allá la amiga que te hablaba ayer allá no te quiere ella habló de ti pero qué pasa aquí hermano porque él vino a robar él vino a robarte la paz él vino a robarte la fe él sabe que está vencido de la manera y la estrategia que él puede destruirte es desanimándote aleluya haciéndote llorar cuidado con el lloro hermana es bonito llorar porque es un sentimiento que Dios nos dio para podernos desahogar con él pero si tú estás en prueba más vale que seques las lágrimas y te levantes porque si te quedas llorando entonces así está el enemigo está llorando mucho mira aquel que tiene la tablet mira acá tú viste a fulano está llorando mucho tú eres el espíritu de depresión vete y atácalo por eso hemos visto muchos cristianos cristianos en depresión esa palabra no puede existir en una persona cristiana ¿sabes por qué? porque Dios dice que él nos ha dado paz no como el mundo la da sino como él la da porque esta gente yo he visto cristianos que se le cae hasta el pelo y yo le digo te quiero un poquito mío porque mira que tengo pelo hermana yo tengo el pelo por acá abajo y le quiero un poquito hermano tú sabes lo que es que una cristiana un cristiano bueno una cristiana vaya se quede calma yo le digo vea que hermana ¿y qué es lo que está pasando? hay el estrés ¡el estrés! ¿cómo? ¿tú conoces a Cristo? sí yo soy evangelista ¿qué? ese es el mensaje yo digo no, no esto no puede ser hermano eso se está viendo y yo soy evangelista sí pero son gente que brincan procesos que no le gustan el desierto se aprenden dos o tres versículos y lo predican en todos lados porque dicen yo quiero ser evangelista yo quiero ser misionera pero yo no quiero pasar por el desierto de la soledad de los murmuradores ¡ay qué malos son! que hablen de ti que te levanten falsos testimonios hermano yo lo viví que cuando tú necesites ayuda y llama hermano mira estoy hermano no la puedo atender ahora tengo que ir a trabajar vaya porque es que este es el problema hermano que en vez de ir donde Dios cogen el teléfono ¡hello! entonces Dios ahí esperando que suene el teléfono de y te está mirando y tú ¿y con quién hablo? ¿y yo con quién vas a hablar? con Cristo Él dijo para mí no es nada imposible todo es posible para mí que tienes un problema económico el diablo no sabe pero Él dice lo voy a atacar por ahí porque yo sé que si atacó la economía ¿qué le dijo a Dios para que atacara a Job? quítale todo lo que tiene porque este te sirve por interés mira que cerca uno tiene o si Él conoce enfermedad tú nunca le das una enfermedad Él conoce el escasez quítale todo eso quítale los hijos mátaselo para que tú veas como te maldices en la cara y Dios dijo así así mismo te presume Dios Dios dice no has visto mi sierva no has visto mi siervo mira que lindo me adoran mira que lindo levantan las manos mira como me adoran en espíritu y en verdad la iglesia Jehová es mi pastor Alfa y Omega llega si no los has visto metele un hermano empichonado allí para que tú veas metele un divisor alamado sea Cristo para que tú veas como todos te maldices oye hermano Dios te está observando porque Dios no quiere que tú le sirvas por interés Dios quiere que tú le sirvas por amor Dios quiere que tú le sirvas por amor porque tú lo amas no por lo que Él te da porque todo esto se queda aquí sino por lo que ha hecho en tu vida que estás pasando necesidad amén te alabo Señor que me van a dejar en la calle amén te alabo Señor que me van a dejar sin casa sin carro sin nada que me quiten todo menos tu presencia que se vayan todos menos el Espíritu Santo que se quiten oye que se vayan pero ¿sabes quién? el Espíritu Santo que nunca se vaya por mí que se vaya mi esposo mis hijos mi hermano mi tío pero que el Espíritu Santo nunca se vaya porque si Él no se va Él me los trae para atrás él me los va a traer para atrás y humilladito pero hay gente me quito de la casa me voy a apartar pastora le llevo un desánimo hermano porque no ha venido a la iglesia ay pastora yo me imagino yo pastora Dios hermano dígame ay pastor usted no sabe lo que estoy viviendo porque hacen una novela porque me espanta novela que la aplican en su vida perdón hoy en día es Moisés la novela Moisés amada Moisés que se acabe la predica hermano yo la dejo grabando hombres y la mujer así que inquieta hermano yo me paso predicando pero hay veces que me tengo que quedar en casa que tengo que ver eso y yo digo ¿están viendo eso? cristiano no hay problema pero tienes que cuidar la palabra dice si tu ojo es malo todo tu cuerpo está en tiniebla yo me cuido hasta de mis ojos ¿qué dice aquí? ella dice que miró la fruta y la codició aquí es que tú caes la primera caída hermano y entonces te hacen un trauma hermano ¿y qué es lo que le pasa? ay no cobré no cobraste bueno pues hermano yo le voy a llevar una comida no pero no es eso para nada más debo la casa debo el carro hermano pero bendito venga a la iglesia no se preocupe Dios va a pagar todo Dios se encarga no yo trabajaba yo vivía bien antes de servirle al Señor bueno hermano pues que quiere que yo le digo mire ¿sabe qué? cuando deje la changuería entonces va y busca a Dios porque aquí tenemos que ser cristianos maduros sabiendo que vamos a pelear contra demonios hay hermanos que les gusta que les pasen ¿verdad? yo a veces lo hago ¿verdad? con mucho amor pero hay otros que se pasan hermano llega el norte que hay una nevadita dos o tres gotas de nevada nadie va a la iglesia oye son de papel se mojan y yo hermano pero vaya a la iglesia ay ese es el hospital ¿qué sabes tú? si es resfriado Dios te lo quita no hermana yo tengo diabetes yo tengo anemia yo tengo hipertensión yo tengo esto yo tengo te hacen una lista de lo que el doctor y el diablo le dijeron ahora invítanos un ayuno la pastora amados hermanos quiero hacerle un anuncio que voy a hacer un ayuno congregacional y necesito que toda la iglesia esté aquí allá sale un Pedro pastora dígame varón ¿por qué no lo hacemos a las cinco de la mañana? hermano yo me imagino todos los hermanos mirando para atrás partiéndose del cuello y queriéndolo el caldo bueno hermano a las cinco de la mañana perfecto porque tenemos que sacrificarnos está bien todo el mundo a las cinco de la mañana cuando llega el otro día donde vienen los mismos tres y el que dijo a las cinco te llega el mediodía con verte a café y sándwich hermano esto está pasando es que el diablo está engañando porque no quiere que el pueblo ayune porque cuando tú ayunas tú te llenas del espíritu cuando tú ayunas tu discernimiento se activa cuando tú ayunas tú sabes donde el diablo está escondido escucha esto él mete sus narices en donde no marcha perfecto es su función primordial el no ser invitado es un método así que no lo invite así no lo invite él no olvida de abrir la puerta tú no has visto hermanos así que tú no los invites y entran no vienen a la iglesia pero dile que allí están haciendo un lechón están haciendo coltas tamales burritos mira te traen hasta la cotorra y el perro vaya y tú dices pero vean que ah hermana aquí estoy pero nunca te ayudan en la iglesia vaya y te dicen no hermana aquí estoy ven ven si entran uno verdad con misericordia así es el enemigo el enemigo no le importa raza sexo edad el enemigo entra pero entra sutilmente bendito y él no puede leer tu mente pero sabe en medio de tus gestos corporales él sabe lo que tú estás pensando es un espíritu de eliminación poderoso poderoso hermano y espera a ver que tú abras la boca o que un profeta te profetice para dañarlo tú sabes que cuando a mí me profetizaron que yo iba a pastorear y que iba a predicar la palabra tú sabes todo lo que el diablo me hizo hermano porque cuando a ti Dios manda un profeta y cuando ese profeta da la palabra que viene del cielo porque no es él es que Dios usando su boca para decirte un propósito el diablo va a querer dañar el propósito pero depende de ti que esa palabra se cumpla porque si Dios te da una palabra tú tienes que ahí activar la fe hay gente que activa la fe antes de que Dios le hable eso no es fe tú tienes que activar la fe cuando ya Dios te hace la promesa oye te prometo esto ahí pum porque el diablo va a empezar a darte por el escudo de la fe hay gente que tiene el escudo en la pared enganchado y lo admiran todos los días hecho está bonito pero no se lo ponen cuando el diablo tira un tardo entonces están llorando no tienen fe y Dios le habló y le hizo una promesa pero nada más el diablo hace una pequeña tormenta y hace como los discípulos en la barca señor levántate que perecemos gloria a Dios señor es lo que me da coraje un coraje santo porque yo digo padre si un coraje santo porque dice la Biblia adírate pero no deje que el sol se ponga vuestro no porque si no el diablo que hermano oye lo más coraje santo que me da esos discípulos vieron a Jesús sanar ciego vieron sanar paralítico vieron sanar gente con lepra oye cuantos mirados no vieron hasta de los féretros levantar los muertos cuando le dijo a Lázaro Lázaro ven tuvo que llamarlo por el nombre porque si dice levántate se levantan todos los muertos del mundo del poder que tiene nuestro Dios pero lo más que me da curiosidad es porque ellos todavía no le creían yo oía mi esposo hablar los testigos de Jehová hablan con una palabra súper errónea diabólica pero se levantan temprano ellos le llaman predicar porque yo fui testigo de Jehová ellos le llaman predicar en las casas y ya a las 8 de la mañana fielmente ellos están parados ahí bien preparados en la palabra escucha se preparan bien porque cuando tú te le paras al lado así dice la Biblia imagínate estos cristianos vaya que no leen Biblia se lo llevan hermano porque te dicen así te hablan como eso es un principado diabólico que sabe palabras pero te la distorsionan y si tú no estás preparado te vas con los testigos de Jehová escucha yo he visto cristianos que están convertidos y allí que yo me quedo que si si yo era cristiana pero esta es la verdad mire hermano dice que los entrega un espíritu de error empieza ese espíritu de error porque no sabes palabras pero que pasa hermano ellos se levantan todos los días temprano y predican la palabra y son fiel a lo que creen nosotros que tenemos la verdad no le creemos a cristo no le queremos creer tienes una enfermedad tengo diabetes tengo esto pero hermano jesús no sana por eso es que él no hace milagro hoy día porque tú le crees más a la enfermedad y al doctor que al mismo cristo que tú le sirves al mismo cristo que tú le sirves cuántas enfermedades me han diagnosticado a mí es más yo casi no voy al médico pero si tengo que ir a predicar predico hermano ¿por qué? porque Dios me sana es mi sanador no hay problema con que tú vayas al médico para eso Dios le dio la ciencia al hombre pero nosotros como cristianos primero tenemos que poner a Dios y Dios te va a decir ve al médico ve que yo me voy a glorificar como quiera pero el problema del cristiano es que va a la medicina oye tú sabes que yo he visto cristianos que tienen una farmacia en la casa hermano no hay chiquel yo entro y entro al baño y alguien dice espérate hermana tengo que sacar la pastilla para el riñón para el pulmón para la mano para el pasmo para y yo hermano y usted se toma todo eso pero si usted tiene ese 10 igual que junto a qué espérate me falta la depresión alaba y yo ay Dios mío a mí mira lo primero que me da pastora es que pego el corazón o sea cuando te de ese coraje pero y es cristiana hermano usted no sabe que tú esta porquería el diablo la quiere matar mira yo me dieron que recoger la pastilla y tirarla en el nombre de Jesús y darle una oración para que se sale pero si tú no crees Dios no puede obrar si tú crees en la pastilla te vas a morir si en serio porque una pastilla te daña otros órganos y esta pastilla te daña el otro el riñón el hígado es todo hermano también los doctores hacen lo mejor que se pueda pero cuando tú ves tienes que activar tu discernimiento cuando tú ves tanta pastilla tú tienes que decir señor qué está pasando aquí por qué tanta y son adictos a esa pastilla y son ignorantes no saben pero hoy te enteraste hoy Dios no te da por inocente así que si tienes una farmacia más vale que la bote y le diga señor sáname porque yo no me quiero quedar porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte a ti escucha esto dice la frase más usada por el diablo todo el mundo lo hace número uno te dirán que la música rock no tiene nada de malo oírla en cambio los dos jóvenes asesinados de la escuela de Colombín eran fanáticos de la Marilyn Manson y fueron se asesinaron ellos mismos eso fue hace un año en una escuela escuchando esa música terminaron así en la computadora escucha cómo es que el diablo mata hurta y roga número dos te dirá que las drogas el cigarrillo y el alcohol no te perjudican en nada en cambio las drogas matan las neuronas del cerebro y cada una no tiene la posibilidad de reponerse por las causas del cigarrillo mueren 72 mil personas al año en Estados Unidos pregúntale a la MADD de víctimas el 85% de los accidentes automovilísticos en las carreteras son causados por los borrachos hasta niños han muerto por personas en alcohol hermano lo hemos visto niños que van cruzando la calle en las escuelas y viene un borracho y ráca que se lleva hasta el que pone el letrerito stop lamentablemente esto es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos si tú no estás pendiente así que como con Dios no se puede jugar con el diablo tampoco porque Dios fue claro vino a matar a robar y a destruirte hay cristianos que están jugando a ser cristianos en el afán del trabajo el diablo los afana te preocupas por tener todo lo material y si tu alma la vienen a buscar hoy que te vas a llevar se les olvida orar pero el trabajo no se le olvida llegar temprano cuidado hoy Dios te llamó a crear conciencia no me pongan cara de limón porque Dios te está hablando pero es para que te endereces parece que con mi ánimo que fea verdad no yo soy linda como digo la sierma oye número 3 te dirá que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son permitidas mis padres me dijeron cuando era joven que esperaban que yo no tuviera relaciones sexuales pero que si las iba a tener era mejor que usara protección a cuánto les han dicho eso educación sexual vaya en las escuelas muchachos tengan sexo pero tienen que usar condón las niñas usen ¿qué es eso? hermano eso es lo que estamos viviendo si tú no tienes un fundamento para tus hijos adolescentes muchas quedan preñadas mira yo he visto muchachitas que Dios me ha revelado en profecía que están embarazadas en la iglesia que ni los pastores ni los pais lo saben y cuando Dios llama por nombre y llama yo oye tú negra ven acá ella viene así oye cuando Dios va a hablar tiembla la tierra ella sabe que Dios habla y aquí vienen así y yo negrita te voy a hablar a ti así te dice el Señor yo sé que estás embarazada no se lo digan para toda mi mamá y qué tú vas a hacer cuando te crezca la barriga porque me imagino que lo vas a abortar eso era lo que tenía en mente sí hermano porque el diablo le dice a la muchachita aborta aborta tú sabes lo que es que se entere el pastor que se entere en tu padre y el chamaquito que la preñó echa un pie chacho tiró una bombita de humo y desapareció y uno le pregunta vean que hay el novicito que tú tenías un chacho ese lo deportaron ya hermano y la muchacha se queda sola con el paquete completo vaya pero qué hace el enemigo aborta nadie se va a enterar ajúntalo chavito róbatelo de la ofrenda haz algo pero aborta hermano yo lo he visto eso está pasando y muchachas muchas muchachitas lo hacen pero a Dios no se le escapa una en muchos de esos abortos te puede dar una hemorragia tan terrible que te puede mandar un hospital Dios te salva pero se entera mira hasta en la azotea lo sabe el mundo entero por qué porque metiste las patas no las patas nada más no las manos con to porque era precoz dice no es malo una cajita al aire así que dice todo el mundo lo hace porque el diablo eso es lo que te dice todo el mundo lo hace eso no importa y tú lo ves parando ven va si así son los jóvenes y nada más sienten hermano hermano cuidado no te quenes es más yo le hago así así yo le hacía a mi esposo cuando joven a mi cuando joven yo sigo siendo joven oye hermano yo le hacía así aléjate muchacho porque la carne es mala es mi enemiga y yo estoy pendiente al diablo a mi adversario porque te va a tentar así es el número cuatro escucha este maravilloso amén ese es maravilloso te dirá que la prostitución el homosexualismo y el lesbianismo son un estilo de vida que cada quien haga de su vida lo que quiera si ellos son felices así no te metas es el oficio más antiguo del mundo es un mar necesario hermano Dios me sacó a mi del lesbianismo esta que ustedes ven aquí fue lesbiana por diez años tengo una hija de esa relación yo me iba a casar con la compañera que yo tenía hermano no me pongo esos ojos ya sé hermano recogerla aquí si esta muchachita que ustedes ven aquí tan bonita tan buena fue lesbiana muchos años pero sabes que esta palabra era lo que decía el diablo a mi cabeza tú naciste así tú eres así es un estilo de vida los cristianos hermano me condenaban me mandaban al infierno tú sabes lo que es por eso yo digo hermano háblele al homosexual háblele a la lesbiana ellos necesitan ellos llevan su alma vacía hay muchos que te van pues mira pues vete amén gloria a Jesús dice sacude tus pies y sigue caminando pero va a haber uno o dos que van a coger la palabra yo tuve que levantarme solita investigar quien es Dios para yo poderme levantar mira esto habiendo millones de cristianos en el mundo porque a mi no me dieron palabra porque soy lesbiana así yo decía yo decía porque soy lesbiana y yo veía una cristiana y me miraban así y yo pero ¿qué le pasa a esto? un día me dio tanto coraje hermano que yo fui donde la señora muy ella muy espero por acá por allá y le ve acá señora porque usted me mira mal usted no está de que con Cristo y ella me dice porque tú eres lesbiana y yo y usted que fue antes de ser cristiana usted nació santa porque me imagino que así urgía me imagino que se metía en la disco ¡eh! ¿cuántos hombres cogía? ¿estaba en adulterio? mire esa mujer parece que le saqué el demonio que tenía adentro en vez de sacarle a Dios en vez de decirme tienes razón tú tienes razón me insistes en entender algo que a lo mejor no es de no ¡ah! hacia el cristiano dice que tu cara refleja lo que llevas por dentro si andas así esto tiene raíz de malgura ¡alguien le hirió! ¡ah! ¡alguien le hirió! y anda así ¡alguien señor! viene a la iglesia por venir y le ve la cara el que le hirió y voltea la cara y si va a volver y se le encuentra ¡ay! ahí está el hermano se esconden en la góndola ya se fue ¡ay! a mí me encanta eso yo ¡hermana! ¿cómo estás? ¡dios mío! a mí me lo han hecho y yo yo me escondo y los veo así se ríe se ríe y mi esposa ¡ay! ¡hermana! ¡dios mío! ¿usted se le vendió algo? no, estaba buscando algo aquí es mentiroso los mentirosos no entran yo sé que te estás escondiendo de mí hermano lo mal es que nos usen profecías a Dios y muchos de ellos hacen así esta fue la que me dio la palabra de juicio se esconden dice que el avisado del mal se aparta hermano más el necio pasa y recibe el golpe mira cuando Dios te habla y no te habla la palabra que tú esperas no me acuses a mí habla con Dios Dios lo que quiere es arreglarte Dios quiere Dios quiere que tú vayas para el cielo que tu nombre esté escrito porque el diablo que vino a robarte la paz y no y el problema es que Dios te regaña y ella dice seré el de Dios porque Dios es amor tú lo has visto a mí Dios me regañaba cada rato hermano yo soy bien traviesa digo ahora me he puesto más prudente pero yo era traviesa y Dios cada rato jalándome la oreja mira nena y yo así por aquí porque hermano somos tercos en vez de coger para acá como que nos desviamos a veces y malo si encontramos un divisor ese para la puerta pacho la pastora te puso en disciplina vete para otra iglesia en aquella iglesia donde se ponen pantalones y hacen de esto o sea las mujeres parece que tienen sangre en la boca que me tienen un listo y rojo pacho allí no te van a decir nada vámonos para allá allí mira brincan salta andan de esto hacen fiestas hacen pantomimas hacen cuantas cosas eso es show Dios para moverse no necesita un show Dios para moverse no necesita show Dios se mueve hasta en el siglo a masivo Dios no necesita show Dios no necesita payaso tantas cosas Dios necesita que tú te metas y te sumerjas en su gloria y Dios derrama su gloria sobre ti ay hoy en día han sacado el Espíritu Santo de las iglesias hermano y por eso tienen que hacer tanto show por eso hermano no hay un problema con un himno dramatizado eso es precioso el Espíritu se mueve también porque a veces pues tenemos que salir de la rutina una obra de teatro cuando vienen los inconversos tú le hablas a través de obras de teatro ya no se ven las iglesias pero aparte obras de teatro que tengan que ver con la palabra y tú vas a ver como el Espíritu se derrama hermano Dios se mueve escucha esto mira te dirá que matar y robar no es malo siempre y cuando se maten en defensa propia siempre y cuando se roba por necesidad hay que tener almas para defenderse hermano yo soy una mujer que cuando estaba en el mundo y era lesbiana yo tenía o tengo todavía la licencia de portar almas porque yo era guardia de seguridad armada en el aeropuerto también soy enfermera cuántas licencias tengo yo allí qué malo es que tú tienes un montón de licencias y terminas en McDonald's no te ha pasado tú estudias 10 años y cuando vas a buscar trabajo una carina está tan desesperado miren Belguerquín están cogiendo ay perdón cogiendo es malo para ustedes porque yo fui a México muchachos y eso fue y yo hermano para el boricua coger es como agarrar ustedes están agarrando ustedes me entienden aplíquenme la ley del extranjero van a haber palabras que voy a decir que usted va a hacer esa hermana hasta se arrepienta hermano es que no es el mismo dialecto ¿verdad? esa hermanita se ve que es fuego para la lata oye el diablo no está jugando hermano dice pregúntale a los padres de los jóvenes que asesinaron en la iglesia de Folward el miércoles miércoles hace como dos o tres meses o a los padres de los jóvenes de la escuela de Colombín escucha lo que hizo el diablo en la iglesia de Folward mi esposo estaba allá en Texas cuando pasó esto hermano eso salió en las noticias yo no sé si usted lo vio entró este hombre hermano porque ahora ni las iglesias se salvan hermano dice la palabra que el que quiera salvar su vida la perderá más el que la pierda por causa de mi nombre la aclarará escucha esto hermano el diablo conoce esa palabra el diablo sabe que nivel de espiritualidad tú tienes ese hombre entró por la puerta hermano estaba el pastor predicando hermano así como usted está y todo el mundo miró para atrás él se sentó cuando el pastor terminó la predica se levantó y sacó la pistola el pastor hizo wow y los hermanos oh vinieron todos para el frente y el muchacho se acercó y les dijo todos que están allá al frente los que no nieguen a Cristo los voy a matar pero los que nieguen a Cristo salgan de ahí al frente hermano hasta el pastor se salió hasta el pastor todo la mitad se quedaron como cinco dijeron yo no me voy matame los cogió así paca paca los mató pero ¿saben qué? que los que también se fueron para allá los mató uno a uno ¿dónde se fueron esos? un question mark el diablo te engaña esos cinco se quedaron firmes mátame pero a mi Cristo yo no lo voy a negar a mi Cristo yo no lo voy a negar porque ese me salvó ese me revivió ese me avasalla la vacanda ese me dio la vida eterna yo sé para dónde voy pero tú para dónde vas puedes matar el cuerpo pero mi alma no la va a matar porque mi alma se va con Cristo hermano el diablo no está jugando ni con nuestros hijos cuando Jesús estaba en la barca en ninguna parte de la vida mira que yo he buscado del Nuevo Testamento no me dice que Jesús durmió y descansó nada más que en la barca porque no te pones no te pones a pensar porque él dormía en la barca hermano en donde hay yo no soy pescadora o sea yo nunca he ido al mar pero me imagino que en esa barquita para tú ir a pescar una tormenta se pudieron haber matado y ahogado para que diga la Biblia que esos discípulos estaban tan desesperados yo me imagino Jesús así y ellos pero mira y estoy durmiendo y sacando agua y sacando las cañas de pescada y ellos corriendo para acá mira bajaba la vela y Jesús no te ha pasado en mi casa mientras la tempestad está mis hijos están más ni este y yo porque yo confío en el que me llamó yo sé que hay una tormenta a mí qué eso no es problema mío eso es problema de Dios oye hermano y Jesús durmiendo y Pedro no aguantó y le dijo Jesús párate que perecemos yo me imagino Jesús y puso la mano en la barca muchacho hombre de poca fe que es lo que tú quieres Jesús mira es que la tormenta vamos a perecer Jesús ya tiene que levantar estirar viento calma mar enmudece hermano así mismo una gran bonanza salió el sol y los pajaritos así oye qué terrible el Dios que le servimos que el día de hoy tú estás en tormenta y hoy tú te levantas y dices viento calma mar enmudece porque mi casa y tú le serviremos a Dios qué te pasa a ti diablo te equivocaste hermana usted tiene la autoridad dice la palabra que la mujer es la que edifica la casa qué pasa que tu casa se está cayendo tú te levantas como una buena guerrera y en el nombre y en el nombre de Jesús yo me paro así el pastor en la sala me pongo la espada y yo hago un simulacro oye y le digo mira diablo en el nombre de Jesús de Nazaret tú tienes que soltar mis hijos tú tienes que soltar mi matrimonio tú tienes que soltar el ministerio oye tienes que soltar mi finanza porque dice la palabra que siete veces me tienes que devolver lo que declaraste hermano tú vas a ver como todo el mal se mueve a tu favor oye todo se mueve a tu favor porque declaraste una palabra y la mujer tiene un poder en las manos del señor el diablo la odia ¿sabes por qué? la Biblia lo dice cuando Dios le dijo a cada uno lo sentenció le dijo a la mujer muchacha ven acá y le dio a la serpiente que ese es satanás ven acá ella te pisará la cabeza y él te irá encarcañada o sea que lo que le va a hacer es así la mujer trae pastores evangelistas misioneros maestros en su vientre por eso el diablo las quiere destruir tienes el poder para edificar tu casa ¿por qué lloras? tienes el poder para edificar tu matrimonio ¿por qué lloras? si ya el diablo está vencido es una cosa que tienes que sacar tu mente de la esclavitud porque hay gente que todavía vive viene a la iglesia brinca salta mueve en el moño oye hablan lengua pero a la hora de aplicar la palabra y de coger las armas espirituales no saben qué hacer no saben qué hacer hermano hasta se turban y se confunden hermano yo no te voy a hablar algo que yo no haya vivido porque yo lo viví yo me turbé me confundí dudé pero para tú llegar a un nivel espiritual de fe y de poder tú tienes que tener la convicción ¿sabe lo que quiere decir convicción? que estás realmente convencido de algo de que Dios está de tu lado de que Dios no te va a desamparar de que Dios va a tener todo ahí no de un Dios de propósito no de fracaso de propósito tú eres una persona de propósito tienes ministerio tienes el poder para hollar serpientes y escorpiones dice la palabra que si bebieras cosas mortíferas no nos hará daño hermano ningún veneno te puede hacer daño si la víbora te pica es como Pablo tírala en el fuego hermano y ponte un torniquete para que el veneno no pase al corazón porque hay mucha gente que lo deja pasar al corazón y ahí pierden se apaga su brillo se apaga ¿puede una persona cristiana estar en una tristeza y en una agonía tan grande que quiera morirse ¿puede un cristiano? si te lo pruebo por la palabra ho deseó la muerte Elías le dijo maldigo el día en que nací ¿por qué hermano? porque se dejaron intimidad de un espíritu grandes hombres grandes hombres de la palabra hermano hombre que no hacía Elías cerró los cielos no por palabra de Jehová sino por palabra mía no lloverá por la idolatría del pueblo después resucitó un niño luego tiró profecía y cayó fuego del cielo mató 850 profetas de entre Bahar y acera y un espíritu lo intimidó y deseó morirse Dios le dijo muchachos hello Elías ¿qué tú haces ahí? bueno Dios es tan lindo ¿verdad? que es tan lindo que le mandó huevos a que lo alimentaran Dios te va a mandar huevos a que te alimenten un ser humano puede llegar a esa posición hermano yo le he vivido Jeremia el profeta lloró profetiza pero tú sabes todos los castigos que recibió por hablar la palabra de Dios por ser profeta dijo ya no predico más le dijo Señor ya no hablo más por tu palabra pero dice que había un fuego dentro de él dice que había un fuego dentro de él que lo hacía hablar y ese fuego se llama amor amor a tu Dios porque aunque tú estés deseando la muerte Dios te va a dar la fuerza hermanos somos humanos te va a dar una tristeza y una agonía un desánimo terrible por la maldad de este mundo dice que muchos se enfriarán procura que tú no te enfríes estos hombres grandes de la palabra oye Jeremia Elías Job pero vos no maldijo ni nada pero deseó morir sabes lo que le quiten todo lo que él tenía sin él tener culpa perdón no te ha pasado que pasan pruebas y los amigos te dicen para mí que tú estás en pecado porque es que se ponen a suponer y tú oye pero yo que estoy pasando esto y este viene a criticarme hermano así pasa tú pasando por una tristeza y una agonía tan grande que lo que quieres es una palabra de edificación y viene el otro y te acaba de tirar el tiro de gracia vaya ya muérete verdad que malo es eso hermano un hermano que te diga no te preocupes Dios no 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 hermano tú estás en pecado que tú hiciste vaya tú estás en pecado y para colpo lo llega toda la iglesia y la iglesia que no ora le cree y se prejuicia pero no oran entonces aquel se lo dice al balbero el balbero se lo dice lo del mantecado el del mantecado se lo dice al beauty el beauty a woman de woman a la iglesia porque dice algún bochinche y tú llorando en las esquinas y apagándote el fuego que Dios tiene en tu corazón pero ¿saben qué? si no hubiera sido por el fuego ¿dónde yo estaría? si no hubiera sido por el fuego que mi alma ardía muchas veces yo dije no puedo con esta prueba Señor que me está venciendo pero por dentro había un fuego que ardía si no hubiera sido por el fuego ¿dónde yo estaría? ¿dónde tú estarías? si no hubiera sido por ese fuego que Dios puso en tu corazón ¿dónde tú estarías hoy metido? ¿dónde tú estarías? porque estoy hablando con los espirituales con los que conocen a Dios con los que aunque deseen la muerte y estén tristes saben que hay un Dios que lo levantará que hay un Dios que renueva la fuerza donde no hay ninguna hermano tú sabes qué difícil es cuando tú estás predicando la palabra y ganándote almas para Cristo o edificando un pueblo y de momento yo estuve embarazada y tenía dos meses de embarazo y perdí al bebé pero no tan solo eso hermano yo tenía dos congresos de dama donde yo tenía que predicar en Miami y en Puerto Rico dos congresos donde tenía que dar unas conferencias y tú sabes lo que el diablo me ataque de tal magnitud que me quite el bebé y me dé una hemorragia entonces al otro día tenía que estar acá en Miami hermano hay gente que se enferma por cualquier bobería un catarrito y no vienen a la iglesia tú sabes lo que Dios me dijo a mí en el hospital yo llorando débil porque perdí tres pintas de sangre estoy que me como el hielo de todos los puestos de gasolina de la anemia hermano tú me ves parando a comer hielo y hielo y hielo y hielo por eso es la anemia mira hermano y entonces cuando yo estaba así en el hospital mi esposo me dice bueno vamos a tener que cancelar porque imagínate estar débil y espera un momento yo me tiré a orar y le dije eso es lo que muchos no hacen yo le dije señor yo tengo que ir a predicar esas mujeres necesitan pero si tú tienes la sustituta porque tú todo lo sabes tú quieres que yo cancele o quieres que vaya porque yo confío en ti dice tu palabra que tú renuevas la fuerza al que no tiene ninguna si tú me das la fuerza yo voy a ser una guerrera voy a poner mis pies me voy a poner sobre mis pies comeré beberé porque largo camino me resta hermano así mismo me puse de pie y Dios me dijo ven porque tu valentía y tu esfuerzo me ha agradado dice esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas hermano yo me esforcé prediqué Dios es tan bueno hermano tan bueno y lo digo para la gloria de Él para que aprendas de lo que yo te voy a decir estaba predicando me sentía maría y débil y yo pero yo trato de tener la fuerza porque Dios va a permitir algo porque va a probar tu fe si es genuina o si vas a tambalear o vas a claudicar hermano y yo de momento me terminé la predica y me sentí maría y me recosté del púlpito y yo ahí hermano de momento viene una hermana mira esto y me dice hermana usted sabe que esas son las vendedoras de productos naturales están en todos lados Dios las bendiga y me dice hermana yo sentí un toque de Dios yo sentí regalarle una pastilla una medicina natural unas vitaminas de mujer ayudan a la hemoglobina ayudar al corazón y yo mirándola yo yo le dije es que Dios es grande ¿cuánto le pueden dar palmas a Dios? hermano Dios te va a subir las vitaminas y los minerales que te hagan falta yo me esforcé fui valiente y Dios me supió lo que yo necesitaba y yo me quedé así yo le dije mujer mujer Dios te bendiga y ella me dice ¿por qué? ella ni sabía y muchacha porque yo acabo de pasar una hemorragia ayer de sangre que por poco me muero y tú me estás dando vitaminas para que yo recupere la fuerza ella empezó a hablar de lengua y empezó a avanzar porque a veces Dios te usa y tú no te das cuenta Dios te usa y tú no te has dado cuenta de bendición que ha sido para otra vida hermano esa mujer dijo mañana te las traigo y aquí estoy hermano no necesite CVS ni Walgreens sino medicina natural ella no me paga por eso me lo va a decir el nombre mire hermano y yo de lo más feliz fui a Puerto Rico prediqué salté brinqué fui al norte allá prediqué brinqué salté y aquí estoy no me he detenido porque de aquí voy para Texas y México vaya y después voy para California para Tijuana alaba eso es lo que hace el Señor cuando tú confías en Él cuando tú le crees a Dios para Él no hay nada imposible te salva tu hijo te salva tu abuelo te salva tu padre te salva a la abuela al hermano al tío a la esposa que está perdida que cuando tú llegas te está esperando con el salté al esposo que está borracho allí qué malo es eso hermano yo le digo Dios mío gracias que tú me lo entregaste cristiano aunque el diablo ataca los matrimonios cristianos hermano y más llamados por Dios y que los dos predican alaba hermano yo he visto cristiano no me he salido del tema el diablo viene con gran ira oye hermano yo he visto parejas de matrimonios en la iglesia que son escogidas por Dios que son predicadores y el diablo le da una sacudida terrible porque nosotros no estamos exentos hermano el diablo nos puede sacudir de una manera que nos puede hacer resbalar hermano es difícil llevar un matrimonio que es llamado por Dios y que predicamos tenemos que ser cartas abiertas cuidar nuestro testimonio tenemos que andar así de puntilla porque la gente se cree que uno es perfecto hermano podemos cometer un error pero que lindo cuando tu tienes el corazón de Dios y te sabes humillar porque Dios te enseña eres madura maduro mire hermano y hay gente que le tiran piedra ese es el matrimonio de esto y de esto en vez de llorar y llorar por ese matrimonio que se está destruyendo hermano le dan a la candela vaya lo destruyen lo acaban de terminar de exterminar y somos hermanos lamentablemente esto está pasando y ese es el diablo en vez de decir oye el matrimonio ay no yo voy a llorar por esas personas el diablo no nos puede quitar esa pareja el diablo no nos puede quitar al hermano y al hermano que vienen aquí no 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 yo voy a llorar yo voy a llorar oye estás dando tu vida por tu hermano y si ese matrimonio se arregla sabes que hay una perna en tu corona pero hay gente que no lo ve así y se llaman el hermano te acuerdas el hermano que predicaba allí yo yo está en el ulterio así se pasa el pueblo de Dios yo quisiera que tuviera los testigos de Jehová cuando una casa se mete en problemas allá está la congregación entera ayudándonos hermanos no tienen una verdad porque ellos y nosotros no porque tenemos que destruir y empujar con violencia a nuestro hermano porque no permanecer unidos adoramos el mismo Dios vivimos prejuiciados vivimos yo no pienso como tú piensas pero si Dios lo dijo soportados unos a los otros en armonía porque no podemos orar por el hermano que nos hirió porque qué bonito es orar por aquel que amamos Jesús lo dijo qué galandón tendríamos si oramos por el que nos ama eso lo hacen los gentiles que somos nosotros los gentiles pero déjame decirte orar por el que te hirió orar por el que te traicionó orar por el que se fue orar por el que te hizo un dolor en tu corazón que todavía te estás levantando es bien difícil solo Dios te puede dar la fuerza para dirigir una oración sin hipocresía solo Dios solo Dios hermano porque el diablo vino a robar a matar y a destruir y descendió con gran ira para destruirte para destruir tu mente para acabar con tu familia tu matrimonio y tus hijos el fundamento que Dios hizo Él no quiere exterminar Él no quiere que tú seas feliz si te ves feliz y te ves ordenado prepárate que viene a saquear por algo Dios me dio este mensaje porque tiene que preparar en la iglesia porque si están en armonía y todos están chiquichis me voy con él me voy con él me voy con él Dios va a decir hay paz todos están en armonía todos serán juntos mañana están ese plato es mío no la mazulca y el burrito yo lo hice no tú no vas a tocarte mi plato porque el diablo es así de una bobería se enganchan a los puños vaya porque Dios me lleva por aquí yo no sé pero de una bobería están cuidado porque es así hermano porque el diablo no viene a jugar con nadie el diablo dice voy a esperar que esté débil voy a esperar que su mente esté débil por eso no puedes dejar que tu mente esté débil tienes que levantarte orar y ayunar por eso cuando la pastora mencione un ayuno no vengas con pez de café no vengas a las 10 de la mañana no vengas con que ay que el trabajo mira pastora esto es otra y Dios me ha puesto a decirlo en muchas iglesias el modernismo del evangelio light quiere ver el evangelio de dieta esta es una hermanos vengan a media vigilia cuidado uy Dios está hablando hermanos ya mismo me apedrean como Esteban pero lo tengo que decir hermanos vienen a la media vigilia como tú vas a hacer media vigilia si normalmente el culto se acaba a las 10 de la noche o a las 9 y media ¿cuánto le va a dedicar a Dios? dos horas más dos horas y media más Dios está cansado de eso porque nadie quiere pagar un precio ahora dile al hermano que están cogiendo a tu alma de 6 de la tarde a 6 de la mañana para que tú veas por 2 o 3 pesos hermanos se amanecen aquí parecen cabas derretidas velas ah y no vienen a la iglesia y tú no miras hermano usted parece una vela ay pero hermano que me está amaneciendo todos los días por 8 pesos en la hora pero para Dios no se quieren amanecer ah y la media vigilia a las 11 y media ya están así porque le da el olor a la café y a las donitas porque el cristiano no bebe ni nada pero come hermano yo me lo aplico porque me encanta comer yo me lo aplico a mi me gusta comer que rico es la donita que rico es el sacuchito espérate el burrito y el tamal y vaya yo no se que otra más y todo lo que se come en nuestros países vaya que bonito es oler a burrito y a tamales el pollito ah la carnita el barbacoa o whatever el pastor el whatever vaya hermano que rico pero ya las 11 y 59 están ah cuando se callará la predicadora va a seguir yo me quiero ir a ver a Moisés Moisés allá está el hombre así los egipcios con las dominares en Zipa y allá están las mujeres así y miran al marido sentado con la barrigota así que yo tengo en mi casa uy señor reprenda todo pensamiento hermano si yo las he visto y yo mire hermana cuidado ay no hermana no se me prenda el diablo tú sabes que son el resto de la biblia no me digas y el tipo el egipcio así con esos musculazos tiene musculazos hasta en las orejas y la mujer wow vaya hermana pecaste dice la biblia que si tu ojo te es ocasión de caer sácalo de ti antes que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno si tu brazo tu pierna te es ocasión de caer sácala córtala de ti antes que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno hermano prepárense porque en la televisión van a ver Josué van a ver Moisés van a ver este vaya José viene nueva serie son tremendas pero prepárate para donde vas a ver ahí no son actoritos de estos feitos así no vas a ver actores que tu vas a decir te reprendo al diablo y apágame el televisor y las mujeres las egipcias dándose el baño cuando va a mandar la plaga esas mujeres así egipcias y chacha con esos pelos y las camisitas por aquí y enseñándole ombliguito y mira la mujer wow parece una madera se violaron un milagro hermano esto está pasando es una realidad padre es un milagro que rebaje que rebaje así nos pasamos un milagro yo y mi esposo no se crean mi esposo llegó así de flaquito y hoy lo miro y yo digo papi la verdad que tu comes bien esa mujer tuya te tiene bien alimentado hermano llego así y ese niño eso no es para mi y Dios me dio ese es tu marido y yo mira hermano parecía un palito y yo decía Dios mío pero si es un niño no ahora yo lo miro y yo digo wow que cambio ha dado hermano verdaderamente que Dios hace las cosas poderosamente hermano y él tiene una condición en sus piernitas mira si Dios es poderoso a veces Dios permite unas cosas para glorificarse pero yo digo papi mira tu estás como que lleneíto no le digan eso que él dice señor reprenda yo estoy lleno del espíritu o te va a decir la ropa se encogió y yo no me imagino no hermano y yo le digo mi amor este tú no te has dado cuenta que en la condición que él tiene sus piernitas él las tiene viradas porque fueron reconstruidas él no tiene huesos no tiene huesos en la cadera y déjame decirte que derecho camina él porque se supone que él camina así así porque no tiene huesos y tú no has visto que él camina un poquito nada más mira como Dios es y yo lo observo y yo digo verdaderamente que Dios es grande yo digo Dios mío es que yo me glorifico en el poder que tú tienes y la gente no lo ve hermano y ese niño sube escaleras que el doctor le dijo tú no puedes subir la escalera se te parten los pies él sube quinto piso para orar por las personas conmigo y yo lo miro y él sube como que así pero sube y hay gente que tiene las piernas buenas y no sube ni al segundo piso empiezan ay mi espalda tengo los discos rayados pues cámbiatelo no yo padezco del nervio asiático hermano no pueden subir ni dos pisos vaya y cuando llegan así llegan espérate hermano vamos a la hora espérate ya me descansa el plaza y se tiran en el mueble hermano ya está listo espérate así están no quiere el pueblo de Dios hacer ejercicio vaya oye hermano y ese muchacho se supone que no pese más de 130 libras tú sabes cuánto el pesa mi amor yo sé que me estás viendo en las redes sociales I love you you love me I love you hermano pesa 200 libras y se supone que ya le estemos en una silla de ruedas y tú no lo ves como él camina hermano a veces estamos en México y tenemos que caminar y tú no ves que él camina una vez le preguntaron ¿a ti te duelen las piernas? y él le dice no ¿te duele la cadera? no a mí lo que me duele es que hay hermanos que tienen las piernas buenas que pueden subir y bajar la escalera hermanos que pueden caminar por horas eso es lo que me duele y no lo hacen vienen a la iglesia se van a su casa a prender el televisor mientras yo y mi esposo estamos en un carro con dos bebés predicando la palabra en toda la nación y hay gente que hasta nos critican hermanos y nos ayudan tú sabes lo que es sufrido el ministerio ¿por qué? porque tienes que padecer por Cristo es parte del ministerio cuando Dios te levante al ministerio más vale que te pares de esa silla porque yo le llamo los stickers pentecostales ¿sabes lo que es un sticker? yo no sé si lo digan el sticker el sticker es eso como que parado ahí tú sabes que no se mueve vaya y tú lo ves quítale el asiento hermano yo ese es mi asiento y donde dice tu nombre vaya ay pero yo siempre me siento ahí y cambia de rutina yo lo hacía de maldad cuando por eso es que Dios me llamó porque yo veía esos hermanos stickers entonces yo me le sentaba en la silla yo era mi hermanita pero usada por Dios y vení y me le sentaba hermana yo voy ahí de verdad y donde dice tu nombre aquí porque si dice tu nombre créeme yo me paro pero hermana yo siempre me siento ahí no te preocupes cambia de rutina renueva tu espíritu con Cristo vaya vienes y vas vienes y vas lo mismo tú no te cansas vaga vaga predica reparte tratados salte de esta silla y tú veías que hacían es verdad lo que la hermana está hablando hazle eso pastora ponte con los líderes a esos stickers pentecostal mira reúne a los líderes mira tú sabes que la hermana tal ah pero también pasa esto alaban son stickers pentecostal pero llaman a la hermana tú no viste que la pastora siempre le da parte al mismo siempre el mismo devocional lo mismo lo mismo lo mismo tú sabes lo que yo hago cuando me llaman y me dicen eso yo le digo pues entonces ponte para tu número métete con Dios para que tú veas que Dios te va a elegir a ti cristiano ay el hermano tal no me saludo no voy para la iglesia yo le llamo los baby food los neófitos la pastora no me saludo no voy para la iglesia ya no me ama hermano es que tú no vienes a que te busque el hermano tú vienes a buscar a Cristo tú vienes perdiendo y enfocado al que te llamó si no te saludo amén a lo mejor no te dio pero el diablo empieza mira no te saludo te tiene odio te tiene envidia ese es el satanás y tú te crees lo que este dice y entonces empiezas a pelear con quien no tienes que pelear y te lo crees aleluya no te ha pasado también que trabajas mucho en la iglesia mucho mucho cuando llegan las actividades le dan placa a todo el mundo menos a ti y tú así y tú ves fulana sultano espérense y aquel se quedó bueno ya cerramos hermano hermano tú ven te pide el culto y tú vas así a mí me pasó y yo iba así y después me tiraba en mi casa llora y un día el espíritu me dijo en ella para que tú buscas que el hombre te honre busca que yo te honre busca que yo te honre olvídate de ello busca que yo sea el que te honre a ti yo hice oh mira hermano trabajé con más amor porque hay gente que trabaja para el hombre para que el hombre lo tome en cuenta pero el que trabaja para Dios ese día que empecé con ese ímpeto a trabajar para Dios y volvían a hacer actividad y no decían mi nombre pero llegó un día que levantó un profeta y aquel profeta me llamó y Dios me honró delante de toda la congregación eso lo hace Dios eso lo hace Dios cuando tú le sirves a él no al hombre a él que todo lo haga para él no para el hombre hay gente que son cercanos a los pastores y empiezan los envidiosos ay mira este ya viene al lado de la pastora tú lo viste mira porque el envidioso es así el murmurador yo digo que le tiembla la boca cuando tú ves a un murmurador uy saltele del lado porque le tiembla la boca ahí tú ves que va a hablar pero pero está mirando a ver de quién así hace ese espíritu es diabólico entonces para colmo se le sienta el agua el espiritual y como el espiritual todo lo percibe hermano yo le hago como Jesús le hizo a Pedro apártate de mí Satanás chacho la hermana me miró ay mi hermana yo no tengo Satanás no chacha si en la cara nada más se te refleja hermanos son gente que vienen pero Jesús pero Jesús lo dijo deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos porque es que la cizaña te va a llevar a la victoria la cizaña es el que te va a empujar a que no seas tique el pendecostal la cizaña la cizaña es el que te va a empujar a donde tú tienes que ir José cuántas cosas no pasó traición traición por sus hermanos cayó en un pozo cayó preso lo tentaron le levantaron falsos testimonios pero no llegó a reinar Dios no te va a decir por lo que tú vas a pasar porque entonces tú brincas el chasco y dice que yo qué pasar por la murmuración que me critiques que hablen de mí no, no, no eso no es soledad hay gente que le tiene fobia a la soledad pero no saben que el Espíritu Santo te acompaña todos los días en vez de sentarte y hablar con el Espíritu Santo yo prefiero que me llamen loca a veces yo estoy yo me ponía a esperar en el pediatra y me ponía a hablar con Dios ay Señor tantas cosas yo me pongo a hablar con Dios como si estuviera hablando contigo porque a Dios no le agrada tanta palabrería hay gente que Señor porque te veo y mira que sencillo es decir Señor qué cosa mira cuando tú le oras con el corazón sincero a Dios le agrada una vez una muchacha me pregunta pero es que yo quiero orar como tú es que tú no puedes orar como yo porque yo estoy hablando con Dios con mi corazón orar es hablar con Dios de tu corazón es como hablas con tu mejor amiga y le cuentas tus cosas Dios sabe todas tus cosas pero a Dios le gusta conversar contigo o sea cuando tú tienes un novio tú lo llamas yo he visto que se quedan dormidos con el teléfono y la baba así no ha pasado a mí me pasó oye me quedé dormida y la baba y yo ahí el teléfono y todo sí hermano porque cuando tú te enamoras tú quieres hablar con esa persona Dios le dice en Apocalipsis tengo unas pocas cosas contra ti y es que has dejado tu primer amor hermano estamos viviendo tiempos difíciles tiempo que nos estamos enfriando nuestro corazón se está enfriando por favor no dejes que tu corazón se enfríe Dios no tiene la culpa de lo que está pasando la culpa es de nosotros del pecado que mora en nosotros el pecado que nos persigue tenemos que renovar nuestros votos con Dios si estás en una rutina sal de la rutina yo trato de no caer en rutina hermano porque si caes en rutina como que el espíritu se apaga y el amor se te apaga pero cuando tú haces diferentes rutinas con Dios tú vas a ver que ese primer amor vuelve y renace el amor hay que alimentarlo el amor hay que cultivarlo el amor hay que hermano hablar con él para que la fe te crezca cuando venga el cantazo tú vas a estar así dice el salmista David no temerá el justo no temerá de malas noticias no temerás porque Dios va a estar contigo póngase de pie Dios no temerá que la fe la fe sea el salmista David no temerá que la fe se apaga Gracias.